Todo parece indicar que Michelle Salas, la hija mayor del cantante Luis Miguel junto a la actriz Stephanie Salas, es una caja de sorpresa. No solo brilla con luz propia gracias a su pasión por la moda, sino que también se guarda, o se guardaba, muy bien un secreto revelado hace poco. La joven, quien se dio a conocer luego de emprender una carrera dentro del mundo de modelaje, tiene una faceta desconocida o más bien una pasión que también la ha llevado a ganar miles de seguidores por las redes sociales, la cocina. Salas de 30 años de edad ¿Quién ha sabido ganarse un nombre en el mundo del espectáculo, independientemente de su nexo con el cantante, ha dado de qué hablar por las redes sociales luego que compartiera una receta mediante por Instagram pero otra cuenta que abrió y que se le ha dedicado al 100% al arte culinario. Quedó espectacular, fue la expresión de Salas ante su Cipriani, pollo al curry, al cual hace la salvedad de haberle agregado brócoli. Y la receta, se ve delicioso, mig, pon la receta, fueron parte de los comentarios que recibió Salas quien recientemente fue comparada por la ex RBD Ana y quien también es una apasionada por la cocina. Atún a la gallega, ensalada con aderezo, césar con camarones, atún con vegetales, entre otras especialidades forman parte de las recetas que comparte Michelle quien está radicada en Estados Unidos.